¡Suscríbete al canal! 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 Y yo les digo así, que sí, que sí, que sí, ellos dicen lo que no En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Esos fetas en el aire Bueno, amiguita, espero que lo estéis gozando ahí Igual que yo, como siempre, dejadme en el alma Y encima con toda esta movida, un año y pico sin moverse Así que, entreno doble y con todo el gusto, ya te digo Encantado de estar con todos vosotros Vamos a hacer más fuerte ruido Y que nos escuchen al menos Aunque está claro que hasta que no lo tengan bien atado No lo van a dejar Así que, al menos que no se diga Nosotros ahí, sí Voy a dedicar aquí un nuevo temita De, en exclusiva para vosotros De mi siguiente álbum, junto a Villa y Nico Desde Perpiñán Con el bambucán y voz, dedicado a la hierba Pero desde un punto de vista menos divertido Que suele verse, o decir Bueno, venida, vosotros me decís Vamos para allá Somos solos jardineros, como va a ser ilegal Lo que brota de la tierra, natural, medicinal Una flor es una planta, que está en nuestro genoma Vengan a la puta tierra, dan desculios en persona Como los temitas gordos, puta hipócritas de mierda Ni vienen, ni tuvieren, ni conocen la vergüenza Los ciegos deberín con el congreso para la hacienda Que somos todos, todos los gilipollas Pa' mi sí, pa' ti no, esto es malo, digo yo Multa por cultivo, por consumo, por tenencia Nos tragan como anarquas, por mi temblan paz de hierba Las besan con la hoja, con la tierra, estando fresca Estoy hasta la polla de sentirme delincuente Eliminar pa' todos los lados, narizar que tengo el fraude Y quien cojones tú eres pa' decirme lo que fumo Con mi paño me lo como, y eso no es asunto tuyo No Bajo el gato de mi bongo y frótalo hasta que me brille Soy el gato y el plató y el comisario haciendo business Se sacan muchos billes como para egalizarla La gallina hueva por nadie va a sacrificarla Y el don a mí el petróleo el patrón en gran o falda El sebastiamericano carga hinto hasta las trancas Rojo en el depósito de drogas de la huella Que ellos mismos se lo creen, no destruyen lo que incautan Te apuesto a Zanderclado con un gordo sobre la casa Para mi circo da seguidas, control de la masa Y el mejor de los pinceros te lo hace con tanta gracia Quizás por eso Italia sea la cuna de la mafia Controles rutinarios, carreteras, la secreta Muy buenas caballero, algo que te comprobeta Me dio permiso de aire por su muerto, no chumpeta Se habrá llevado el tiempo y ya acabó sus pertenencias ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Esto qué es? ¿Pa' qué lo quieres? Esos ojos a que huele, pa' que usa estos papeles Quien vigila el vigilante y la mitad va entonces preso Desde el droga ya el comisario, ya el congreso No puede llevar un coche como entonces un país Son vidas separadas viviendo un paréntesis Es calor del frigorífico, dilita un bis a bis Su delito y gran pecado es cultivar el carnavís De vuelta al trapicheo, a la masa del mercado negro Hoy no hay pasar de nuevo, destacamos los tan buenos De los tres o cuatro gramos, que siempre hay de menos De esperas, de llamadas, de paseros, de cabreros De patrullas, de cacheros, de meterte en barrios feos Ladrones enganchados de dos tipos de venenos Verde que enamoran y cosecharon desde el tiempo Y al doble que costaba antes del confinamiento Dedicado a Martí o Fernanda de la Figuera Y a todos los activistas y usuarios Que alguna vez han sido perseguidos, multados o juzgados Libertad para María y todos derivados Bebé de guardería, así nos trata, papa Estado Pero alcoholes y tabaco que nos falten pa' venderlo Y dicen que es por salud, alimaña del averno Bueno, Peñitas, vamos a limpiar un poco el ambiente Y vamos a divertirnos también Porque aparte de ser una manifestación En nuestra fiesta, en nuestro día, así En nuestra fruta Navidad, digámoslo así Así que vamos pa' allá, Peñitas Enfenderos uno conmigo Y esto es lo de siempre Gas Producido con casi todo por el carasé Casi mi hombre, picheñico Vamos Compra, divide, se embala, consume Limita, limita en el baile de mulia Te comes, te tiras, te fuma, fatina Claro, vamos, vamos Un poquito de energía, perdida Es mi amiga, un querido Es mi gran hermano 2021, sí Vamos, vamos, vamos Vamos Compra, divide, se embala, consume Te invita, limita en el baile de mulia Te comes, te tiras, te fuma, fatina No bailas, se pica, fija, toque Papa, te voy a que España me luta Siempre que sales te pones con trufa Mi firme, mi cumple es comando Segunda, te gusta, tú más si no quieres Venga al baile, que la boca no loca Cuida no acercarse Parece que explota, mi idioma lo entiendo Así vas, toma adentro ¿Qué es lo que dices si quiero? Bombos y barros, tibios y perros Pertillos, los montes, tu cheques y conciertos Me encantan las fiestas y ponernos los cerros Como me gustan las raras de Si no haces dejarte, tendremos descalga Alentamos con tasas, soltamos un horap Clamos del mundo, chocadas de naz La fiesta del pueblo, la fiesta tribal Pidas y lucas, chamanes y barros Con puros, yaqueras, bailando Taseado, descalzo en el campo Con hijos de manto, de estrellas Pintiendo el momento, flipando Tú decides, bueno o malo Que nos quiten, que nos quiten lo bailado Tú decides, verde o blanco Que nos quiten, que nos quiten Tú lo bailado, reído, follado Tomado lugares y veas Donde hemos llegado los fiendes enteros Que pasan volando ¿Te acuerdas de mí? Si antes no caigo Un tico que iría Seguro sería al cieno por ciento Mi buena amiga, por eso sería apenas la red Ahora nos vemos, a ver si me muevo Llevo se llora, ya me marquiteo Mi mochi, la mierda, si porro he ligado Todo correcto, ya estoy preparado Me meto pa' dentro, chapato, me encuentro Arráncame un cuchumito Pa' dentro, esa mierda que lleva Que ha ido perdiendo el cono Pero regreso, por poco devuelvo Bastón de la muerte, tan solo era eso Que mazos ni cortes, tengo el cocinero Muchos hermanos, fue mío Libra fresquito, lo grito Sin marcar al entrado, porquito Pa' ver si sacaba la peña que quiere La maqueta, la dana Se le pasó, la casó Casi nada, loco Vamos a ir hablando todos Madre mía, cómo vamos Que nos quiten, que nos quiten Lo bailamos Desde que ahora no nos vamos Que nos quiten, que nos quiten Lo bailamos Que esa gente dice que vamos Que nos quiten, que nos quiten Lo bailamos Mira que somos desbravados Que nos quiten, que nos quiten Y los dos Lo de siempre, lo de siempre Diga lo que te bora 420 Lo de siempre, lo de siempre Diga lo que te bora Que te bora 420 Lo de siempre, lo de siempre ¿Qué? No es siempre, no es siempre Sí Todo ahí Con mi peña, con mi peña Con mi peña Hey, no, muy perrudo, muchas gracias Un placer estar aquí con todos vosotros Bien, todos los pares Y que la gente que viene no se tenga que hacer O sea, solo una fiesta Vamos allá Muchas gracias Y aquí que es lo que te mola Que te mola, 4, 20 Hasta siempre, bella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!